Hola, mi nombre es Daniel Osvaldo Sánchez y vengo a participar en Odol Pregunta. Eso es lo que diría si fuese alguien importante. Como soy amigo de Fede, te puedo decir que estoy muy orgulloso, primero, de estar en el interview de Vox Populi, como lo que soy, Chipi Marino. No tenía tanto miedo barra intriga desde el día en que me casé. Vamos a ver la primera pregunta de qué se trata. Periodista, conductor, músico o humorista. Periodista. Músico, conductor y humorista no entra. No, lo mío es descaro total y absoluto. Me gustó, eh. Es muy bonito esto. Sigo con miedo, ¿no? Vamos a la dos. Sos un periodista con mucho picante. Soy un periodista que llegó a la televisión de aire gracias a con mucho picante y siempre voy a estar muy, muy agradecido a ese programa. Soy un periodista muy agradecido de todos los lugares en los que estuvo y en los que está. ¡Ay, qué forma! ¿Cómo sos de entrecasa? Todo lo contrario a lo que soy en la tele o en los medios. No me gusta usar camisas, sacos, zapatos, pantalones ajustados, la bermuda descalzo, remera de fútbol. No me gusta salir de mi casa. Soy muy de entrecasa. Me gusta estar en mi espacio con mi gente, con mi señora, con mi gata, jugando a la play, viendo fútbol, haciendo las cosas que uno hace en la casa. Debo ser una de las personas que más disfruta el hecho de ser de entrecasa. Oh, algo que hagas por doquier. Qué inteligente. Fede, me vas a hacer llorar. Doquier fue el primer programa de cable en el que estuve, el único programa de cable en el que estuve. Gracias a Luciano Valenti, a Analia Valenti, amigos eternos de mi vida. Y algo que haga por doquier. Y todo lo que sea una cuestión de lectura de situaciones. Me cuesta mucho no estar pendiente de mi laburo en todo sentido. Siempre atento a lo que está pasando a nivel periodístico, a veces a nivel deportivo también, a nivel de noticia de último momento. Es como que eso, por doquier en todo momento y a toda hora, tampoco está bueno. Pero me cuesta desconectar. ¿De tu entorno? ¿Quién da más? Qué genial. ¿Quién da más? Fue un programa que hicimos también con Luciano Valenti en Canal 8, un programa solidario. Un calendario, 12 figuras de Tucumán. Ahí tenés las 5. 12 figuras de Tucumán a las que entrevistamos y les hacíamos con Hugo Mirabal también una producción fotográfica. ¿De tu entorno? ¿Quién da más? A mi entender, desde lo profesional, yo siempre digo que mi punto de referencia es Cato Emerich. Lo veo por ese lado, con todo lo que uno puede aprender de Cato, creo que es lo que yo interpreto. De mis pares, de lo que yo digo, mis iguales, los que estamos en la misma camada, el dueño de este programa, el Fede González, que se lo dije antes de la nota. El único tipo que está muy atento a la actualidad de la persona más allá, de esa actualidad, sea buena o mala, es Fede González, que siempre te da un lugar y siempre está presente. Así que Cato Emerich y Fede González. Radialmente, ¿qué es lo mejor que pudiste pescar? A nivel de gente con la que trabajo, Aña Martínez. Aña Martínez es la mejor. Quiero hablar también de Cintia Otrera, con la que la abuelo últimamente, que me pareció un animal de radio. Y lo mejor que pude pescar a nivel contenido fue entrevistarlo a Eduardo Galeano, a Aníbal Fernández, a Jorge Tayana, a referentes de la política y también de la dramaturgia, que a mí me significaron un mimo importante para mi carrera. ¿Evento que te haya marcado en tu carrera? Esa es fácil. El Bicentenario, el Festival Interactivo del Bicentenario, cuando todavía no trabajaba en Canal 10, creo que tampoco en Canal 8, surgió la posibilidad de conducir el festival por los 200 años de la Declaración de la Independencia en el Hipódromo. Más de un millón de personas en seis días. Fue tremendo. Y siempre creo que estar muy agradecido a Mauricio Formoso por esa posibilidad. A Rodrigo Pena, a todo el equipo de la productora Big Mouth, que bueno, confió en quien hasta ese entonces no era más que un conductor de un programa de cable. ¿Qué es Atlético Tucumán para vos? Atlético Tucumán para mí es parte de mi vida y parte del legado que mi viejo me deja. No tengo todavía mi viejo conmigo, pero es para mí algo tan, tan trascendental como decirte el hecho de cerrar los ojos y me veo en la cancha con mi papá. Hermano más talentoso Facundo Merino porque no tan solo en el arte o en lo que él está estudiando, sino en todas las cosas que hace. Un tipo tan meticuloso, tan preparado y tan perfeccionista que a veces a mí me asusta, pero sin duda de todos los Merinos el más talentoso Facundo. Un consejo a tu yo del pasado. No te subas al poni. Nunca. Nunca, nunca. Laburando en una radio que se llamaba Radio Fish en un momento, me ponen de director y me pegó una marea de interesante. Así me fue también, me choqué contra una pared, pero 100% responsable yo y lo bueno es que me dejó un gran aprendizaje. ¿Qué es eso? Nunca, nunca te subas al poni. Algo tuyo que sea Vox Populi. Algo mío que sea Vox Populi que es mentira. La gente piensa cuando me ve que soy como muy soberbio, muy creído, altanero y algo que es Vox Populi harto conocido de mi persona. Cuando me conocen es que no, nada que ve, no va por ese lado. He respondido las 10 preguntas más el bis en el interview de Vox Populi. Esto uso a casa, no sé, ya está, no lo vas a poder filmar. Hay otro chip y medio, no sé, ya está. Esto queda para mí. Chao.